Selena Gomez demuestra una vez más que mantiene aún una buena relación de amistad con algunos de sus exnovios y lo ha demostrado de la forma más increíble. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Selena Gomez ha estado soltera durante los últimos dos años, pero dejó en claro esta semana que no tiene mala amistad con uno de sus ex. La cuenta de fanáticos de Selena Gomez de Selena Rondon demostró que Gomez incluyó dos canciones en su nueva lista de reproducción en Spotify esta semana, una del rumorado y definitivo amigo Niall Horan y otra de su exnovio de 2017 The Weeknd. Las canciones, según dijo Selena, son las que escucha personalmente mientras está en la cocina, pues Selena las publicó en su lista de canciones favoritas, mientras que eligió la canción de Niall Slow Hands y la nueva canción de The Weeknd Snow Shield. Selena también presentó a Snow Shield en su lista de recomendaciones de entretenimiento de cuarentena que publicó en sus historias de Instagram el mes pasado. Según medios internacionales, Niall y Selena salieron en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común en 2015, donde fuentes cercanas revelaron que los dos cantantes se mostraron muy interesados el uno al otro en todo el momento en que estuvieron juntos. Selena luego lo nombró solo como un amigo durante una entrevista en una alfombra roja. A finales de 2019, los rumores de citas surgieron nuevamente cuando Gómez y Horan fueron fotografiados con amigos juntos. Sin embargo, el ex One Direction aseguró que solo eran buenos amigos, nada más. Tenemos el mismo grupo de amigos, pasamos el rato todo el tiempo. La única foto que se tomó fue publicada, somos buenos amigos, dijo Niall en medio de una entrevista. Por otra parte, Selena y The Weeknd, mientras tanto, iniciaron en enero de 2017 hasta octubre de ese mismo año. La cantante le dijo a Billboard que terminaron su relación en buenos términos en una entrevista publicada a finales de noviembre de 2017. De esta forma queda demostrado nuevamente la cercana amistad que aún mantiene Selena con su ex novio, con el que se vieron súper enamorados antes de que Selena se enamorara nuevamente de Justin Bieber y The Weeknd de su también ex novia Bella Hadid, con quien mantiene una relación amorosa actualmente. Pero bueno, ¿y ustedes también han quedado de buenos amigos con sus ex novios o ex novias como Selena y The Weeknd? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mis redes sociales. El link lo encuentras en la descripción. Y por supuesto, suscríbete a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!